Muy buena gente, ¿qué tal? Aquí Jintachi, continuando donde lo dejamos, en Firefall, que vamos a seguir haciendo las misiones, como esta. Con toda esta reputación que has obtenido, debes visitar al departamento local. Tiene algo para ti que te hará mucho más fácil. Estas que salen como un poquito más nubladas, es las que tienes que ir tomando cuando vayamos subiendo de nivel. No ves, 11-14. Por aquí hay una de nivel 19. No, por aquí. Pero se nos va abriendo así más mapa. No ves, 29-30. Vale. Entonces, como dijimos que este juego, los desarrolladores lo habían como dejado así un poquito parado, hay una misión que ya se para por completo y porque se buguea, pero se puede seguir leveando, como os acabo de explicar. ¿Qué puedo obtener para ti? ¿Estás seguro de eso? ¿Qué? ¿Estoy tratando de mover a esa cosa? Vale. Esta es la moto, ya lo sabemos. Creo que me la tengo que equipar, a ver. ¿Dónde era? Vamos a ver. Hay que jugar de tan poquito en poquito. Aquí la moto. Equipar. Vale. Y también nos van dando cofres diarios y recompensas. O sea que no está mal. ¿Qué es esto? Vale. Vale. Ahora nos tendríamos que ir. A ver. ¿Ves? Esta es la misión que se buguea. Vamos a ir igualmente para que veáis dónde es. Si se habéis quedado vosotros atrancados ahí, que sepáis que que se le queda bugueado a todo el mundo. Pero ya veréis como vamos a subir de nivel en nada. Como yo os digo. Así que vamos. ¿Podemos ir a la moto? No, todavía no. 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 Queda petadillo. Venga, Juancito, vamos. Y también como hay otros jugadores también muy activos, cuando vayáis cuesteando con que pidáis ayuda por el chat, enseguida la verdad es una comunidad muy agradable. ¿Ves? Entonces supuestamente le damos aquí y volvemos a salir en el mismo sitio. ¿No ves? ¿Ves? Y justamente por el chat mira lo que pone. Pero no importa, ¿vale? Os vamos a enseñar, mira. Entonces, ponemos el mapa, lo primero. Y vamos mirando. Unos cinco, ¿no? Tendríamos que ir aquí. Hacemos clic izquierdo, otra vez clic izquierdo. Y ya nos sale la marquita en azul. A ver, ¿para dónde sale? Para allá, vale. Pues volvemos hacia arriba. ¡Vamos! 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 Simplemente voy hacia arriba para coger el vuelo, porque como está a 800 metros, así es más fácil. A ver, ya vuelo. Vamos rápido, vamos rápido. Pasamos, pasamos de todo, sí. Para mí el juego está muy interesante porque mezcla muchos modos de juego. No sé, lo disfruto. Venga, vamos. Ay, no había vuelo por aquí, ¿en serio? ¿No hay unas alitas? Joder, estoy un poco flipado. A ver si puedo saltar por aquí. A ver, está para allá. Bien, también hay logros. Está muy completito. A lo mejor si me tiro me muero, pero... ¿Qué está por allá? Madre mía, ¿y la moto? Es que no tengo la moto porque no tengo la moto. Vamos a ver. No, no quiero la tienda. Cierrate. No, no. Pero yo quiero ver... No, está a menudo mal. Bueno, estoy rayando. Vámonos. Vamos a bajar por aquí. Ay, que me la pego. No. Me la pego incluso. No. Vamos a bajar por acá. People are married, Dad. Y también conforme vas avanzando por el mapa, te van saliendo como unos eventos, por aquí ya va saliendo algo, entonces la cosa está en ir sincronizándote con las torres, y así se va abriendo mapa y salen más, como más submisiones. Vale, es eso de ahí arriba. Entonces ya te sale ahí como la misión, Wastower, Praia Tropical, 10% completado. Bueno, entonces van cayendo como unos perforadores que tienes que defender de unos bichos. No voy a saber si no va a salir ahora, espérame un momento. Vale. No me llevan saliendo ahí como unas calaveritas, ¿lo veis? Alguien que pide ayuda. Ya te ayudo, ya te ayudo. Ah, que me va a matar a mi también, chaval. Ay, no puedo escribir. Va, que máquina. Gracias, Doc. Vale. Uy, este nivel 19 es que son 19. Bastanticos. Y aquí siempre vas a encontrar... Bueno, toma, punto. Bueno, no sé si está bobeado, no le hago nada. Vale, no ves, van saliendo como respuestas del Ares. Que los Ares son las naves que están todas gordas. Pues vamos a ir... A donde van saliendo cositas en el mapa. A ver. Melding Pocket. Vale, tendríamos que ir aquí. Y aquí también, a no ser soul. Vale, vamos a quedarnos un poquito más por aquí. A ver. Resto, resto. Bah, ya hay alguien. Ya hay algo por ahí. Bah, son nivel mierden. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vale, aquí es para viajar Aquí, vale Para hacer la mi... ¿En serio? Madre mía ¿Cómo se ponen? Mira, mira Se van abriendo los dumpers Pues vamos a ir corriendo Vamos a ir corriendo Porque hay que defenderlos Correr, 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 correr Corre, corre Corre, corre Y entonces conforme van liberando las torres Esas naves grandes que veis O van trayendo gente Van trayendo NPCs para que te vendan cosas ¿No ves? Quedan 5 minutos A ver Para este ¿Cuánto quedan? Otros 5 minutos Creo que van a estar todos parecidos Tienen que estar aquí arriba Tienen que estar aquí arriba A tope Pero claro, ahí te acercas y mueres Con el nivel que tengo Así que vamos a esperar Los 5 minutos Vale, y para desbloquear Los dumpers Hay que comprar Como un activador Y el martillo Y el martillo Para Para que puedan activarse Para que puedan excavar Porque supuestamente Están ahí excavando Así que vamos corriendo Vamos corriendo Solamente tenía Para uno Así que No ves Entonces supuestamente Guapismo Vale 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 Ahora empieza A excavar Y empezarán aquí A venir Y tenemos que defenderlo Dios Chaval Pues si Pues ¿Veis? Nivel No se puede Vale Si respawnea Madre mía Pobrecita La pelirroja Vamos a reparar Se repara aquí En estos terminales Vamos aquí A reparar Y veis Si no tengo Porque me lo he gastado Todo en el Bicón ¿Es bueno? Vamos Vamos Pues que nivel son Esperate un momento Se lo habrán cargado ya ¿Pero por qué me quitan tanto? ¿Pero por qué me quitan tanto? Pero Muévete Lo van a reventar Lo van a reventar Lo van a reventar Pues ya veis Pues ya veis que no es nada fácil Joder Fijo Es que me matan Es que me revientan Bueno 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 Cúrate 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 Hermana Bueno Me matan Me matan Me matan Me matan Buah Chaval Ah es que hay rebeldes Vale Vale Y pues que Claro Esos son nivel on Madre mía Bueno vale No voy a suicidarme más veces Tengo para reparar Dime que si Tengo 70 En serio Madre mía Ah pues mira Si ¿Ves? Entonces te van dando A ver Recompensas Tal Dinero Experiencia Vale Pues supuestamente Aguanta Uy que bien Así un poco chorra Pero Mola Eh eh Para 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 Ahí Entonces Vamos para aquí Para no hacer sol Porque aquí Estamos cerca Entonces Vámonos Y ya está No 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 En serio Pero 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 Bueno voy a cortar Porque si no Se me voy a matar Más veces No vamos a echar Una risa Ah bueno Me ponen ya Desde aquí Pero Vale He conseguido Una moto Que te la dan Así como evento Que dura un tiempo A ver si Me puedo girar La señalita Esa azul Que sale ahí arriba Pues Que te dan La pedazo moto No yo quiero ir Para el otro lado Macho Para el otro lado Es que ya Me he emocionado Con la Otra acá Por ahí que ve Por ahí sí Mira no ve Ahí van saliendo También Pusita No sé si dejo La moto Se me va Vale pues Aquí Se activa El dron ese No Si salen Explotadas Fragmentos Pues hay que Cogerlos rápido Me han quitado La moto Que fuerte Pues hay que Llevarlos Al perforador No se puede Correr Así que Hay que Tener cuidado Con acercarte Ya se activa Primero Nos vamos a quitar A los bichos Estos Porque esto Tiene tiempo Esta misión Tiene tiempo Así que Vamos corriendo Vamos corriendo Buah Hay enemigos Ahí Buah Que no me den Que no me den Que no me den Buah Son nivel 12 Buah Si son de tanto nivel Me revientan Me revientan Me revientan Madre mía Oye Oye La hiena No hay nadie Cerca Vale Joder Que putada No ves Ahí está Haciendo uno Lo mismo Pero bueno Ay Aquí está abriendo Otro Qué difícil Best fire Lord Un pedestro Ay Pues bueno Yo creo que Vamos a dejarlo Aquí No sé cuánto Tiempo Llevaré Pero bueno Ya habréis visto Que se puede Levear Siguen saliendo Eventos Eh Yo quiero un amor Tiempo Y también Pues según La parte del mapa Por las que vayas Pues te va a hacer Unos minutos U otros Y se hace muy divertido Y más Si lo juegas así Con gente Yo me lo paso muy bien Nada más que grabando Así que Vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente Seguimos leveando Un poquito más Y a ver si juego Porque son Las 3 de la mañana Y juego en horas Más prudenciales Y se conoce la gente Venga Darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente